¿Dónde estaba? Yo voy desde los aires, compa. Desde los aires, ándale. La cámara aérea, a ver. Yo voy a huevo, compa. La terrestre. La terrestre. Adiós. Desde helicópteros, desde... Desde los helicópteros, compa. Otro ángulo. Otro ángulo. ¡Ah! ¡No se ha jugado todo! ¡No se ha jugado todo! Está dentro del agua, está dentro del agua. ¡Ah! 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 Ok, mira. ¿Tienes la pata? Aquella pendeja de blanquillo ¡Suscríbete al canal!